hola gente cómo va bienvenidos de nuevo a este canal canal que es metalwarrior games hoy es miércoles y seguimos jugando el juego de los sábados así estuvimos desde el sábado hasta hoy jugando el juego es bastante complicado bastante largo no mentira nada vamos a seguir que ahora simba creció y vamos a ver cómo simba decide encontrarse con su destino en este nivel tan apasionante así que sin más shoshagami empezó a jugar porque se lo aparece el coso no vale ustedes a la gente boludo que después me censuran el canal ah bueno pero hay bichos que también te respugnian mirá como le hace la quita se sigue colgando igual eso lo podes empujar no es muy bien ahí está no tengo que saltarlo por arriba con la llena esa no si algo que me siguió hakuna patates cobrarme de cosas ¿Dónde no hay zarpazo? ¡Aguantá! ¿Saltás vos o saltás solo? ¿Qué es que? No sé Guarda a los monos Ahí está Ah, ¿viste cómo se ruego ahora? Un juego dramático Ah, los monos te están tirando cosas de arriba Toda música africana, ¿no? Sí Toma carrera Esta es la parte que... Sí, sí, que... Que busca el mono Esto después de ver a Nala Que sale corriendo él Y se cruza con Rafiki Y Rafiki aparece de la sombra y dice Sipa, yo soy tu padre Ah, sí Se spawnean, boludo ¡Fuck! 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 Te empuja Ah, eso era Había que matarlos a todos, no era un bug Guarda Ay, puto Maté el monito por arriba, ¿no? ¿Voy por arriba? Sí, sí Podés subir Ahí está Muy bien Esto es tan grande como cuando su padre murió No Es la misma verdad que se murió el viejo Ahora reformo Guarda con el mono Epa ¿Qué pasó con el mono? No, está aquí para allá Tengo miedo de tirarme Golpea Puto Este como que le dice Puto No, le dice Punto Punto, Punto Punto, Punto Punto, Punto Y acá está la cosa Que se murió porque sí Aquí hay que bajar, ¿no? Sí. Eso no te dije. Te dije, pegale. Pero no, el señorito no me hace caso. El señorito hace lo que quiere. Y es así como las cosas van como van en el reino, ¿no? Oh, ahí tenés un... Un continué. ¡Para, monos del orto! Están pegando piedras. Y él tenía que subir al otro del coso, ¿no? ¿Qué se piensan a mí? ¡Que me van a venir a tirar piedras a mí! ¿Eh? ¿Sabes qué? Cuando yo tenía su edad, bonitos... Su mamá... Me chupaba la pija. ¿Cómo se hace eso? ¿A dónde va? Vení, vení que te cacheteo. Que de pocho a la pantera me van a venir a ver. Mirá, ahora tengo pelo. No, lo pasamos. Sí, señor. ¿Cómo que no lo vamos a pasar, señor? Si es un juego, es una pelotura esta, ¿te acuerdas? La vida se va recargando a poquito, ¿no? Sí. Se rige. Yo lo cago a palo al mono por las dudas, ¿viste? No se está cargando nada. No se paga. Oh... ¿Sabes lo que significa eso? Sí, vale. ¡Joye! ¡Joye por tu Simba! Y el mono me tiró un cascotazo y me caga. ¡Uh! ¡Ay, hijo de puta! No lo voy a matar. ¿Por qué vienen todos los...? ¡Pegar! ¡No, lo tenés que pegar, pegar, pegar! y pego el pego ¡Coye! ¡Coye por tu mono! ¡Que buena la animación de como corre! ¡Ay dios! ¡Vení! Así es como... Yo te voy a enseñar Ni siquiera tengo que mirar Los mato a todos porque soy más mejor Porque este juego No va a poder ¡Toma, monoputo! ¿Por qué frenaste? ¿Ves? Lo mismo que antes, eh? Es un puto Bueno, lo importante es que se curió Si era tan mono porque es Su padre no lo quería ¡Ve! 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 ¡Ya te voy a agarrar, mona del orto! ¡Ve! 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 ¡Tos piedritas! ¡Terminala con tus piedritas! ¡Ve! Y hay otro ahí arriba ¡Ja! ¡Toma, puto! ¡Ahí! ¿A quién vas a... A tirarle piedra a vos...? ¡Eh guacho! ¡¡Eh mono! ¡Vení! ¡Ja! Se me hace que de arriba hay algo, ¿no? ¡Ja! ¡Hola, soy el señor rugidos! ¡Soy el señor rugidos! ¡Soy el señor rugidos! ¡Sí, sí! ¡Sí, mami! ¡Llévame la fiesta! ¡Llévame la fiesta! ¡Sí! Así es como meto a volver a buscar una forma divertida ¿Sí? ¡Uh! Casi me duermo, ¿eh? Y así lo eruptamos en la cara y se muere de la linda mierda ¡Abreme la puerta, muero! ¡Ábreme la puerta! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Eso tiene que estar... Tengo miedo... ¡Eh! ¿No lo sabías eso, no? Es como hacer esta ¡Ay! ¡Eh! Ahí está Y acá, cuando me miran mi reflejo y aparece mi padre en las nubes Y te dice Y aquí aprendimos A cazar los bichos, sin tocar los bichos feos Encima este corre re amorfo ¡Sí! Las arañas no le gustan a Tipón ¡No! ¡Be prepared! ¡Uy! ¡Este no era el que tenía! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Sí! Lo importante es enustar A las hienas Ahí está Porque ahora las panteras estaban con ellos, ¿no? Ya no nos queda mucho Bueno, parece que está bien Y es el momento cuando uno Boxea a las hienas Después de todo lo que le hicieron a uno ¿No? ¿No? Mirá, derupto Ahí está ¡Eruptaré sobre tu cadáver! Le dijo Simba Antes me costaba un huevo Y así Julio Simba A ver si usted puede Guarda con los murciégalos Tenés que pegarles ¡Aaah! Estoy a punto de mandar un mail a Disney Hiciendo de la cocha de suja ¿Qué pensaron cuando hacían este juego? ¿Qué estaban haciendo? ¿Alguien? ¿Me preguntó Que eso este juego Diaba a alguien Que jugaba mucho Dijo voy a cagarle en la existencia No Ya entiendo como fue todo Dijeron Dijeron Con la calentura de lo que juega en este juego Vamos a descongelar y revivir a Disney Eso dijeron Por eso Ahora vas a ver Cómo lo voy a pasar J J J J Salto Sí señor Muy bien Muy bien Nadie ha llegado tan lejos capaz en la historia de la humanidad Dale Dale Vida Sí señor Vení Bajá Bajá si tenés huevo Saltame si tenés huevo Saltame Sí muy bien Ponele que lo maté Sí señor Escuchame una cosa Es un juego muy difícil este Es un juego muy difícil Pero no se lo va a pasar Vos confía en mí Tenés fe Ahí venía un murciélago Pero mirá como lo cagué Puto ¿De qué te has reído Yagami? No sé qué Qué cosa te pasa No sé que es tan gracioso Contale a la clase Si nos reímos todos Yo quiero agarrar esa vida La cara de asustado que tiene ahí abajo No tenés una idea Viste la cosa de la vida No Bandao me dicen Ninja Gaiden ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mira Conten los dos juntos Los dos juntos Vengan Vengan los dos Vengan dos Tomá Ahí tenés Acá no puede ser nada Porque estoy yo Tomá Puto 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 Te maté 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 No Debo No Bufasa Deshonra Mira Ahí viene el tronquito Entonces vos vas así Y haces Tronquito Bufasa Simba Tu madre Me pasa Y me toca Y muero Es sorpreso No 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 ¿Qué te reí Chagami? Contale a todo Boludo Contale ¿Qué pasó? Puse pausa Nunca pusiste pausa en un juego, boludo. Y hoy lo escabeamos, eh. Se hace un buen chote, boludo. Sí, gente, estamos haciendo trucos. Lo peor estuvo que... ¿Estás bien? Sí. Uy. Dale. Toma. Se murió. Se murió solo. Era el doble, viste, que quería ser protagonista. Chequea bien, hijo de puta. No, no, no. ¡Wii! ¡Wii! No, me lo marcó. No. 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 Dale, como activo eso. No. 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 Interesante. A ver, qué tan habilidoso es Yushakapi esquivando los volcanes. Lo bueno que tenías estos juegos es que no te decían que tenías que hacer, tenías que adivinar. No, no, no. Es un hijo de puta. No tienes otra vez la mafia. No. Lo voy a pasar, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Lo voy a pasar, lo voy a pasar. Sí señor, sí señor, sí señor. Vamos los pibes, vamos los pibes, sí, sí, sí. ¡Tarán! ¿Cómo adivinó ahí si hay bichos negros o no? Simba ha vuelto, está volviendo y encuentra que está todo hecho una mierda. Sí. Lo agarró el kirchnerismo y así dejó la roca del rey. El macri lo privatizó todo, depende de quién le guste. Claro, depende de quién le guste. Claro, depende de quién le guste. Claro, depende de quién le guste. ¿Te sirve la boca? Pero por favor. ¿Y acá qué tengo que hacer? Si por ahí me pincho. Ah, te metí a hacerla como un laberinto. Uy, la concha de tu madre. Así como se lo posea a una hiena. La hiena de barro, barro. La hiena de los barros. Sí, el barro es esqueloto. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Muy bien, ¿sí en serio? ¿Cómo que no? Bueno. Abajo hay una hiena. Pero yo voy a meterla acá. Seguramente no era por acá. No se mete. Si es por ahí, tenés que ir para abajo. Acaparas te habría que matar todas las hienas para poder entrar. Dejame saltar y agarrame este. Ahí está. Lleva al cine, papi. Lleva al cine. ¡Tu padre está muerto! ¡Noooo! Ahí está. Sí, salte peal. Tomá. ¿Qué evocías vos? ¡Ole! ¡Mira cómo te cago! No sé qué agarraste, pero agarraste algo. ¡Buena vida! Vea qué lindo. Me van a agarrar a trompar. Claro, tenés que entrar en todas las puertas. Le mató a todas las hienas primero. Me van a agarrar a un bife. Si era tan barrio, ¿por qué se llenó? ¿No? ¿Voy acá? Yo no sé cómo es. ¡Ah! ¡Pensé que se caía! ¡Pensé que se caía! ¡Pensé que se caía! ¡Sí, señor! ¡Vamos los pibes! ¡Muerta! ¡Muerta como ella! ¡Muerta como ella! ¡Si no dejo que salte! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Tengo que matar otra hiena. ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá como tengo más vida ahora! ¿De qué te reí, boludo? ¡Yo a mí no me causa gracia, eh! ¡Cuidá esa! ¡¡Mirá! ¡Oh, Dios! ¡Puto! ¡Puto, puto! ¡Vamos a la última puerta! ¡Sí, señor! Es de eso que, no sé cómo es. Ahora debe de eso. Esto se llama estrategia invertebrada, porque aprovechamos las vértebras de la columna, que está acá en el medio, para golpear al enemigo, que el enemigo no tiene un rango de alcance tan amplio como el tiene un león, y esto ya lo sacamos encima. Y bajamos por acá, y yo te voy a decir una cosa, hay que ir con cuidado de la vida. No se para que pose pausa. Tocamos encima. Muy bien. Mirá como está vivo, porque si yo paso de este lado se da vuelta. ¿Eh? Se hacen los boludos. Sí. Sí, señor. Qué grata el Metal Warrior. Es el más mejor. Con una sola vida te pasa todo el juego, ¿eh? Vale. Porque soy muy inteligente. ¿Qué pasa si voy a poner el primero? Ahí está, toma hijo de puta Si señor, ahí tenés Vamos a meternos por acá Si señor Y acá hay que subir así Cayó abajo, ¿no? Y acá hay dos Hay una cara, ¿ves? Los dos ojitos Boludo, ¿a dónde está? Se fue para abajo, ¿no? A ver si puede entrar Ahí está, si señor Salto para allá, no para allá Muy bien, si señor Yo agarro el segundo, el primero es trampa, seguro Sí señor Se vino, sí El nivel más difícil Bugueado No sé, estaba bugueado Este estaba bugueado Ah no, ya empezás a perder Sí, obvio, obvio Ahí para acá Pague llevarlo para el fuego ¿Por qué yo no me cubro el sí? Y acá es donde nos trabamos a A Scar Y le damos Lo cago a palo ¿Vos todavía en la familia? La cosa todo tranca ¿Con la vida? ¿Con quién lo vas a pasar? Sí, con la familia Ah, rey que con la vida ¿Con quién la pasaste? Porque ya pasó la vida Pero bueno No, la pasé con la familia Después seguramente la ureca ¿Vos sabías que en verdad Así no se lo mataban, ¿no? No, no, no Así se lo mataban Muy bien Agarramos a los bichos Y nos matamos No digan nada No digan nada vos Estás mirando En tu casa ¿Qué te pensás? Ah, pará, John Cena Tienes que agarrar el hongo Porque si no El león de circo Chao Como no peleo Ah, qué te pesa No Subale, subale ¿Y acá? No, no te veas No, no te veas Cuando era chico Me acuerdo que saltaban así las piedras Y me caí abajo Y tenía que volverse todo el nuevo ¿Se fue? Sí ¿Se fue? ¿Se fue? Y esquivaba las hieras Barrio Hay que esperar a que se extinga Entonces lo suplas ¡Fuera! ¡Este es mi reino! ¡Debes irte! ¡Fuera fuego! ¡Fuera! 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 Siempre miraré para arriba, padre Entre las llamas del infierno por este tenes que ir, ve yo te dije lo importante es que si, si señor, esto puede yo llegar a mi, que tenes que tirar siempre me ha costado, y luego esa, y luego esa, si señor, pero un poquito, vale, quiero una cosa la derecha está siempre la derecha la derecha la derecha caete, tu mandaste a mi padre y vas a morir de la misma manera que él la derecha y Se lo va a dar un... Si señor... ¡Lilla! ¡Leoncio! Toma puto 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 Y vos Sos el rey de los leones Porque sos puto Y yo Muy bien Muy bien Muy bien Si señor ¿Eh? Hay vida Hay vida Voy a decir que no hay vida Escar Vengo a vengar a mi padre Me has engañado Me has dicho que yo Lo amaba a mi padre Y era toda una mentira Bueno, más o menos No todos vieron la película Como era Que la película No, yo le salgo Encima Y me hacía con las patas Tipo Niu Era el Street Fighter Y lo mataba O no O no, mi amor Muy bien Ahora si Definitivamente Metal Warrior Va a tener que superar esto Porque Shushagami no puede Vení Vení No Le quiero dedicar este juego A mi A la puta de mi madre Que me parió Para que sufra con este juego No, mira si te agarraba en las manitas Hacía como en la película Ahora quiero recrear la escena Vení, vení, vamos tío, juguemos a Rey León Juguemos a Rey León, sí Tío, Tío Scar Ayúdame Le sale el golpe de una No Mágicamente volvió arriba Tío Scar, juguemos a Rey León El pelotudo que programó esto No podía poner el botón Agarró a Scar y tirarlo por la cornisa No Eso es No Tenés que hacer algo Que no te lo dice en ningún lado Y adivinar La garra es más difícil de la tierra era Ahí está No te estás pegando No, no, lo bugué O se puso un buenito No, está chocando Ahí está Sí, 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 sí Vámonos, pibes Vámonos, pibes Sí, primer intento y lo paso ¿Dónde viene yo a nadie eso? Bueno, por él No la agarré nunca Ahí está Es un quilombo, boludo No sé qué dice tampoco Para que lo agarre Es misterioso Muy bien Y la lluvia Secó la tierra Arre que la mojó Pero no importa Secó el fuego Me mojó el fuego El fuego no se puede mojar Ahí está La lluvia Apagó el fuego Simba gruñó ¿Qué mierda está esperando? No sé, el colectivo Y ahí está Simba Felice Rosagate Virato El horizonte Un Simba medio Pinserado Sí, señor Deporta Aparece Solo los gols, boludo Pero en una época Que se justificaba No No, aquí está Prueba Escuché En el ciclo El ciclo Sin fin Y ahí está Pum Y ahí está Muy bien El Rey León Pero está en inglés No, me recado No, no lo juguemos más Me duele el cocoro Este juego De mierda Me rompió bien Los huevos No sé Qué ha pasado Yo trampa No hice No usé Truquito Alguno Igual Yo lo gané Bueno Bueno, gente Es un juego muy difícil Quiero que lo jueguen ustedes A ver si lo pasan de una ¿Sabes lo que costó editar esto? ¿Sabes lo que costó editar esto? Mejor que miren el blooper Está subido Aparece ahora una etiqueta Que vos clicás ahí Ves el blooper Sale todo junto Sale todo el mismo día Al mismo lugar A la misma hora A la misma fecha Loco Chabón Bueno, gracias por el aguante Recomienda juegos de SEGA Para que sigamos jugando Ya no lo dijo nunca El señor tiene petada La selección del juego de SEGA Así de fácil Y vos ya te dijimos Sube cómo tenés jugarlo Sí Ni me acuerdo cuál era Pero no importa ¿Cómo era otra rata? No Mi memoria ¿Cómo lo miré? Ah, sí, ese, sí Sí, sí Y eso Y nada, gente Muchísimas gracias Para el aguante de siempre Podemos ver cómo suben Las letritas Y nada Yo estoy ya En el suelo ¿Cómo es el...? Tres días Duré este juego Tres días Tres días Tres días sin dormir Casi nos morimos a la raya Tres días sin bañarme Tres días Tres días ¿A vos te parece? Tres días que no le da boda a la paja Como si Exactamente Tres días que no le da boda a la paja Y no Y no puede ser, gente Así que nada Recuerda suscribirse Dale like y compartir Y nos vemos en otro video De este canal 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 Que es Metal Warrior Games Gracias, gente Por el aguante Nos vemos Chau